¿Qué nos mueve en Viquio? Viquio se creó para empoderar a todas las mujeres que de verdad desean ser profesionales dentro del mundo de las uñas. Te voy a decir algo, muchas veces mucha gente no cree que esto sea realmente una profesión, pero si tú ya llevas mucho tiempo en esto sabrás que no basta con un curso básico, que no basta con practicar una sola vez. Realmente todo lo que hacemos es un arte, es capacitación constante y realmente podríamos decir que es una profesión. La meta de Viquio Nails es que todas esas mujeres estén orgullosas de decir soy técnica de uñas y puedan mejorar incluso su calidad de vida porque déjame decirte que es posible con una buena estrategia y con un buen círculo de apoyo que más adelante te voy a hablar sobre esto. ¿Qué necesitan las técnicas de uñas y qué ofrecemos en Viquio? Ok, déjame platicarte. Jim Rohn dice que somos el promedio de las cinco personas con las que nos juntamos. Observa a tu alrededor con qué personas te estás juntando, a qué personas estás viendo, qué personas estás siguiendo, incluso en tus redes sociales. Échate un clavado a tu Instagram y ve qué tipo de cuentas estás siguiendo. Son cuentas que te aporten, son cuentas que te están sumando o son cuentas que probablemente se están restando. ¿Qué estás escuchando de tu familia, de tus amigos, de los compañeros de trabajo? Todo eso es súper importante y está comprobado que somos el promedio de las cinco personas a las que más escuchamos o con las que más nos juntamos. Muchas veces se dice que la familia es nuestro círculo más cercano, pero ¿qué crees? Gracias a la comunicación, gracias al internet, gracias a todo este poder que tenemos de globalizarnos, de que tú me estés viendo desde el otro lado del mundo, puedes tú elegir a quién escuchar, a quién ver, a quién seguir y con quién comunicarte. ¿Qué tipo de persona quieres llegar a ser? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Hacia dónde quieres llegar? ¿Hacia dónde quieres ir? Por favor, responde estas preguntas para ti misma, con toda sinceridad, para que puedas tener más clarificado a dónde quieres llegar como técnica de uñas. Haz que tu círculo de amigos sea valioso. Ahora, quiero que pienses en algo. Ya te dije que tú eres el promedio de las cinco personas con las que más te juntas, a las que más escuchas o a las que más sigues. ¿Pero qué pasaría si yo te dijera que tú también eres una influencia para alguien? Tú eres parte de esas cinco personas para alguien. ¿Qué quieres aportar en el mundo? ¿Qué quieres aportar en tu familia, en tus hijos, en tus papás, en tus clientes, en tus amigos? Te da cierta responsabilidad saber que tú puedes influir en alguna persona positiva o negativamente. Tomar conciencia como padre, amigo, hermano, influencer, incluso de menor a mayor escala no significa que tengas grandes cantidades de seguidores. A lo mejor ni redes sociales tienes, pero tienes vecinos, tienes amigos, tienes familia y de alguna forma tenemos la responsabilidad moral de aportar nuestro granito de arena para todas aquellas personas, pero sobre todo, sabernos consciente que nosotros necesitamos también de una buena influencia. Que tú necesitas de una buena influencia, de un buen círculo de apoyo para poder seguir creciendo como persona, como ser humano y como técnica de uñas. Así que generar un cambio y rodearte de personas que realmente te aporten solo depende de ti. Y aquí la pregunta del millón. ¿Se puede vivir de las uñas? Mira, allá afuera escuchamos, ay, de las uñas no vas a vivir. ¿Qué es eso de las uñas? Y no tienes trabajo o vas empezando a practicar y obviamente no tienes clientas al principio. No tienes ni siquiera un salón de uñas, ni siquiera una mesa de manicura. Y muchas veces a las técnicas de uñas que van empezando o que ya llevan ciertos años, eso las detiene muchísimo. Yo te voy a decir algo, en mi familia había muchas personas que me decían, de eso no vas a vivir. Incluso yo tenía una plaza para entrar a una empresa de gobierno y no la quise tomar. Me aferré tanto a mi emprendimiento que eran las uñas que no la quise tomar. Y muchas veces me decían, toma la plaza, ve a trabajar a un lugar seguro, de las uñas no vas a vivir, eso está de moda. Me decían muchísimo, eso está de moda, está pasajero. Y sabes que son frases y son palabras que me lastimaban mucho porque eran de parte de mi familia, pero yo tenía algo en la mente que lo iba a lograr sí o sí. Me costó mucho trabajo, mucha capacitación, me han costado muchas lágrimas, muchos desvelos, muchos sacrificios, incluso con mi hijo. Pero te voy a decir algo, he logrado vivir de las uñas. Cuando yo abrí mi primer salón de uñas quedé embarazada y tú sabes los gastos que esto puede generar, pero de verdad vi todo, todo lo que tenía de mí, que muchos años viví de solamente la aplicación de uñas. Viví y mantuve, me mantuve a mí y mantuve a mi hijo. Entonces, ¿se puede vivir de las uñas? Sí, pero eso depende de ti, de qué tan lejos quieras llegar dentro del mundo de las uñas y qué tan perceptiva estés para poder tomar toda la capacitación que en BQ tenemos para ti. Toda la información que nosotros te vamos a dar para que tú puedas crecer de manera personal y profesionalmente. Pero eso sí te digo, el trabajo se debe de convertir profesional. No cualquiera puede lograr grandes cosas dentro del mundo de las uñas. Necesitas estar determinada, necesitas tener una meta, necesitas decir, ok, yo me voy a dejar guiar. Alcadeli, tú dime qué tengo que hacer y yo me voy a dejar guiar y voy a poder lograr todos mis objetivos teniéndote a ti, a nosotros, dentro de tu círculo de apoyo, dentro de tu círculo de amigos. Y si tú vuelves a tu trabajo profesional, tu calidad de vida va a mejorar. Y no se trata solamente de hacer uñas bonitas, se trata de saber comunicarte, de saber vender, de saber cómo hablarle a las personas, incluso de cómo administrar el dinero, porque a veces se nos va como agua. No solamente es hacer uñas bonitas. Sí necesitamos hacer uñas bonitas, necesitamos hacer que las uñas le duren a nuestras clientas, pero necesitamos más que eso. Y nosotros, nosotros, yo y todo el equipo tenemos esta información para ti, que va a hacer que si tú te comprometes realmente y nosotros te pedimos mínimo un año, mínimo de seis meses a un año y depende de la determinación. Las cosas rápidas no funcionan a la perfección. Disfruta el proceso. Pero si tú te conviertes en una profesional, se verá reflejado en tus ingresos y en tu calidad de vida. Disfruta el proceso. En la actualidad existen muchas cosas a nuestro alcance que son rápidas, que son instantáneas. Si nos queremos ver una película, bueno, Netflix, inmediatamente. Y antes no, era ir a ver qué películas estaban en la cartelera, comprar la entrada, ir el día de la película. Y déjame decirte que ese proceso también está fabuloso. Todavía ir al cine es una experiencia muy diferente a ver Netflix. Netflix, agarro el celular inmediatamente, le pongo play y listo. ¿Ok? Quieres comprar algo, la experiencia de ir, elegir, ver diferentes productos, etcétera, y comprarlo a la actualidad, que es simplemente comprar algo de Amazon, Mercado Libre y te llega instantáneamente al día siguiente a tu casa. Y no está mal, pero lo que es correcto es que si queremos lograr resultados extraordinarios, tenemos que saber que el proceso no va a ser instantáneo. Y te lo digo yo, que llevo más de 15 años dentro del mundo de las uñas, me he capacitado constantemente día con día, mes tras mes, año tras año. No es, tomo un curso y ya lo sé todo. Algo que queremos en VQ, y personalmente te lo digo, es que de verdad, existan más técnicas de uñas profesionales para que esta carrera sea más respetada por las personas, por la gente, y que tú puedas vivir una mejor calidad de vida. Pero eso se puede solamente si tú estás consciente de que es un proceso, de que vas a comenzar un curso básico, o a lo mejor vas a comenzar una actualización, y las uñas no te van a quedar perfectas al día siguiente, ni siquiera a la semana, ni siquiera a tu tercer práctica. Y si tú ya pasaste por esto, sabrás de lo que te estoy hablando. Incluso yo, salen técnicas nuevas y lo voy practicando y no me sale, y lo vuelvo a practicar, 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 practicar. 10% es talento puro, 90% es trabajo duro. ¿Quieres tener resultados? Necesitas trabajar, pero sobre todo disfrutar el proceso, capacitarte, pero tener una buena capacitación, estar en el lugar correcto, con las personas correctas, en el lugar indicado, para que a la meta donde quieras llegar, llegues no de forma rápida, pero de forma correcta, de forma consciente, y siendo toda una profesional. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el tema de la comunicación, del marketing digital, la estructura en las uñas, es algo que me apasiona, pero alguna vez estuve de ese lado desesperada por no tener clientes, porque mis clientes no regresaban, porque a algunas clientas se les caían las uñas y a otras no, porque no me salía tal estructura nueva que acababa de salir, porque mis clientes me cancelaban, porque no llegaban, vamos, una y mil cosas. Yo estaba de ese lado, yo estuve de ese lado muchas veces. Conozca esa desesperación y te lo juro que me hubiera encantado tener la información que te estoy dando ahora, hace 15 años, hace 10 años, es más, hace 5 años, es más, hace 2 años, y tú la tienes ahora, y para mí es un placer poder hacer un cambio en todas las técnicas de uñas, incluso del mundo, que la tecnología me haga llegar a cada rinconcito que necesita, no una palabra de motivación, pero capacitación real, para que puedas vivir de las uñas. Bien, recuerda que te mencioné, que somos el promedio de las 5 personas a las que escuchamos, a las que seguimos, o con las que más nos juntamos, y nosotros tenemos una solución que te va a cambiar la vida. Nosotros tenemos un programa que se llama VQ Business. Es una comunidad, pero no es cualquier comunidad. Te ayudará a crecer de forma personal y profesionalmente, abarcando muchísimos temas que a continuación te los voy a mencionar. Y como te mencioné, esto no es para todas. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que puedas rodearte de mujeres, de una comunidad, de un sistema, de una capacitación, y de un programa que tenga los mismos valores y principios que tú buscas, o que ya tienes, o que buscas crear dentro de tu negocio de uñas. Y el único objetivo, y si tú ves al principio de esta charla que te estoy dando, es que el objetivo es que nos comportamos en profesionales, que tú puedas estar orgullosa de decir soy técnica de uñas, y que sobre todo tus ingresos puedan mejorar, y que tu calidad de vida puedan mejorar indudablemente, que puedas apoyar más a tu familia, que puedas lograr sueños que has tenido, que puedas lograr ese viaje que siempre has querido, comprarte ese auto que siempre has querido, o pagar algo que necesitas pagar. Pero no es fácil, y no es de la noche a la mañana. Es todo un proceso. Es un proceso en el que yo y todo el equipo de VQ está 100% comprometido a que tú logres tus metas, pero se necesita de ti. No podemos hacer todo el trabajo nosotros. Pero te voy a platicar de qué se trata. ¿Qué tenemos en VQ Business? En VQ Business tenemos la solución. Se escucha fácil, pero no es sencillo. Pero te voy a decir toda la información que vas a obtener con estos seis pasos que tenemos para que tú logres el éxito durante el proceso y obviamente al final también. El primero de ello, Business Morning. Business Morning. Cada semana vas a tener una clase exclusiva para el negocio. Estrategia de venta. Estrategia de plan de negocio. Técnicas de venta. Marketing. Todo lo relacionado a lo que se tiene que hacer para lograr un negocio exitoso. Ojo, en estas clases no vamos a hablar de uñas. Obviamente todo está enfocado al negocio de las uñas, pero no te voy a hablar del francés, del acrílico, del monómero. No. Eso más adelante te voy a hablar y te voy a decir dónde lo tienes. Pero te vamos a hablar una vez a la semana para que comiences a asentar todo el plan de negocio y qué es lo que realmente necesitas para que tu negocio sea exitoso día tras día. Cada semana, ¿por qué? Y ¿por qué no todos los días? Porque necesitas esa semana para que tú puedas ir implementando todos los pasos que se te den en esa clase. Que tú puedas ir desglosando durante esa semana y que no te satures de información. Este primer paso se llama Business Morning. ¿Ok? Segundo paso para lograr el éxito dentro de BQ Business. Mentoring Live. Ok. Estas mentorías van a ser completamente en vivo y se van a tratar de temas exclusivos que se estén dando en tendencia dentro del mundo de las uñas. Por ejemplo, tú ahorita estás teniendo esta oportunidad de tener el curso básico, el curso inicial completamente gratuito porque quisimos arrojar la casa por la ventana y darte esa opción. ¿Qué va a pasar en esas Mentoring Live? Ok. Vas a tener una vez a la semana en vivos donde vamos a poder resolver técnicas que se estén trabajando de temporada o de moda o bien, si en ese momento tal vez no hay algo de moda o no hay algo de temporada, se van a hacer preguntas y respuestas. Supongamos que tú estás viendo la clase 5 y tienes muchas dudas sobre la teoría. Ok. En esas Mentoring Live vas a poder resolver todas estas dudas que tengas, vas a poder incluso interactuar para que se te respondan completamente en vivo. Oye, Kareli, pero yo no puedo conectarme en vivo. Ok. No te preocupes, vas a tener acceso a las repeticiones de todas las Mentoring Live que se den durante el año para que tú puedas tener los resultados que deseas. Al igual, Business Morning, si tú no puedes verlo el día que se está dando esta clase, puedes ver la repetición al día siguiente o en la mañana. Esa es una gran ventaja de poderte capacitar de manera virtual y en BQ Business, que vas a poder ver todas las repeticiones, aunque no puedas estar a la hora que se dé la clase. Dentro de Mentoring Live es esta asesoría constante donde no te vamos a dejar solo. Ahorita que estás teniendo esta capacitación gratuita en YouTube, no tienes manual, no tienes una asesoría, no hay un seguimiento. Sí hay un grupo de Telegram donde está como parte de la comunidad gratuita y también la que está dentro de BQ Business, pero simplemente te dejamos autónoma y ahí está el curso y ya. En Mentoring Live y dentro de BQ Business lo que tú tienes es que vas a poder tener esta asesoría constante y que poco a poco vamos a estar siempre al pendiente de ti. Esa es la gran ventaja, que aquí tienes una asesoría constante por parte mía y de todo el equipo. Entonces, vamos en el paso número dos de esta escalera hacia el ex. Tercer paso, weigh me up. Como te había dicho anteriormente, somos el promedio de las cinco personas con las que nos juntamos y no solamente necesitamos saber de negocios y de uñas, necesitamos también crecer como personas y como seres humanos, tener un liderazgo y tener un desarrollo personal que poco a poco me lleve hacia donde yo quiero estar. Entonces, una vez, cada 15 días vamos a tener una clase sobre temas de desarrollo personal, crecimiento. Incluso por ahí hay una sorpresa que queremos tener que es Club de Lectura si a ti te gusta leer y si no, también que escuchen los resúmenes, pero vamos a estar hablando sobre liderazgo, cómo controlar mis emociones, cómo poder ser mejor persona, cómo salir de la zona de confort y todos estos temas son para crecer como ser humano, para crecer de forma personal. necesito yo crecer como persona y como ser humano. Entonces, también te vamos a dar esas herramientas dentro de VQ Business porque es un complemento, porque no podemos solamente acaparar un solo tema y los otros o los otros temas dejarlos a la borda. Por eso nosotros complementamos todo lo que se necesita para ser mejor persona de manera personal y profesionalmente. ¿Ok? Y bueno, vamos en el paso tres y de verdad el contenido que estás escuchando es increíblemente grande. A mí me hubiera encantado, a mí me hubiera encantado tener todo esto que te estoy diciendo cuando yo inicie. Bien, cuarto paso, The Moment. Ok, ¿qué vamos a ver aquí? Como seres humanos nos encanta el juego, la competencia y ganar, ¿ok? Pero sobre todo divertirnos y disfrutar el proceso. Cada mes tenemos un reto en el que, por ejemplo, el reto va a ser realizar unas uñas cofin del número 3 con el tercer diseño del curso de Navidad. Más adelante te voy a explicar un poco más. Y entonces tú vas a cumplir el reto y la ganadora va a ganar dinero en efectivo o por PayPal 5 dólares, 10 dólares, 20 dólares, yo qué sé, entre más chicas seamos obviamente el premio va a ser mayor o bien material que llegue directamente a tu casa entre otras cosas o alguna mentoría privada conmigo una hora, media hora, no sé, habrá muchísimos premios pero ese va a ser tu momento y no solamente es ay no gané y ya no vuelvo a concursar, no, el reto es precisamente para que tú sigas practicando, para que salgas de tu zona de confort, para que tengas esta emoción de ser parte de algo más y obviamente si ganas mucho mejor pero si no es disfrutar el proceso, ok, quinto paso, diplomado, ok, nosotros contamos con cuatro cursos principales que consta de nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4, el nivel 1 es el que tú estás viendo gratuito aquí en YouTube y como te podrás dar cuenta son muchísimas clases, ok, nivel 2, nivel 3, nivel 4 es una continuación de estos cursos, no es toma un curso básico y ya y simplemente te darás cuenta tal vez tú tomaste un curso básico de tres clases y estás aprendiendo más en todo este curso nivel 1 que estás viendo en YouTube gratuito porque es el curso que nosotros normalmente lo cobramos pero estamos dándotelo a ti porque queremos que comiences a tener los resultados pero la idea es que estés en BQ Business en el diplomado vas a tener acceso a nivel 2, nivel 3, nivel 4 pero también queremos tu compromiso entonces terminas nivel 1 entregas todos tus trabajos obviamente ya dentro de BQ Business se te va a mencionar cómo nos tienes que enviar tus trabajos a dónde los tienes que enviar etcétera etcétera perdón pero terminas nivel 1 e inmediatamente te doy acceso a nivel 2 terminas nivel 2 e inmediatamente te doy acceso a nivel 3 nivel 3 es gel polish rubber poligel diseños etcétera terminas nivel 3 y te doy acceso a nivel 4 donde vemos escultural esquemas formas esculturales coffin almond cuadrada encapsulados difuminados ojo porque es muy diferente realizar un encapsulado en una uña con tip o en básico cortita a una uña escultural pero bueno no me quiero adelantar con todos estos temas porque si no yo hablo hablo y hablo pero el punto aquí es que dentro de tu dentro de BQ Business tienes acceso al diplomado al diplomado principal más aparte los pasos anteriores que te mencioné que es Business Morning Mentoring Life Going Me Up The Moment y tienes acceso a todo el diplomado pero espera porque tenemos una cereza en el pastel y es el sexto paso Infinite Nails Infinite Nails es un programa de diseños infinitos donde hay temas como Navidad Día del Amor y la Amistad Día de Muertos Halloween Tera Dimensión Gel Polis Líneas Arabescos vamos a estar metiendo también Carving vamos a estar metiendo también Plastiline vamos son diseños infinitos y tú tienes acceso también a Infinite Nails como cereza del pastel son estos seis pasos que disfrutando el proceso te van a llevar a tener un negocio exitoso siempre y cuando te comprometas tengas estos valores de compromiso de lo voy a hacer así como yo cuando muchas veces me dijeron no vas a vivir de esto y yo dije cómo no lo voy a hacer lo tengo que hacer y tengo que hacerlo realmente se puede vivir de esto pero cuando tú tienes este círculo de apoyo y esta capacitación y este soporte detrás que te va a dar todas esas herramientas es más fácil y más rápido no te voy a decir que será mañana no te voy a decir que va a ser en dos semanas tres semanas pero sí te voy a decir que lo vamos a lograr juntas y que estamos 100% comprometidos todo el equipo de Infinite Nails a que tú puedas lograr todo lo que quieras y todo lo que te propongas pero necesito mucho de tu compromiso para que tú puedas aprovechar lo que te voy a decir a continuación recapitulando tendrás Business Morning Mentoring Life The Moment Weight Me Up Infinite Nails y el diplomado de uñas con estos pasos lo que nosotros buscamos es que tú logres el éxito y que no te tardes cinco años diez años no que lo hagas entre seis meses a un año pero necesito toda tu determinación tus ganas salir de tu zona de confort y que te dejes guiar la verdad es que el conocimiento tiene un costo alto ¿qué precio le pondrías? ¿cuánto pagarías? te estoy hablando y te estoy pidiendo mínimo un año mínimo un año de que te puedas capacitar con todas estas herramientas porque todos los temas que te vamos a dar durante un año son de suma importancia y no puedes dejarlos pasar el tema que se va a dar en cinco meses no es el mismo tema que se va a dar en un mes o el tema que se va a ver la próxima semana no es el tema que se vio la semana antepasada te voy a dar los precios aproximados mensuales que debería costar ojo esto que te voy a colocar no es el precio final solamente quiero que te des cuenta del poder y del valor que nosotros te vamos a ofrecer y por ejemplo business burning al mes tendría un costo de mil pesos que son aproximadamente 50 dólares ok y puedes ir sumando puedes ir colocando en tu libreta no es el costo que te vamos a dar porque estamos tirando la casa por la ventana esto nunca antes había pasado así que necesito que lo aproveche mentoring live igual mil pesos al mes weigh me up mil pesos the moment mil pesos cada uno 50 dólares es un aproximado infinite nails un aproximado porque son diseños infinitos todo el tiempo se van actualizando y se van subiendo más diseños y tú tienes clases casi todos los días diferentes entonces un aproximado al mes serían unos 3 mil pesos ok que son unos 150 dólares aproximadamente diplomado el diplomado tiene un costo de 8 mil pesos este sí no es mensual normalmente si tú lo tomaras de forma presencial es el costo que tiene el diplomado 8 mil pesos que son aproximadamente unos 400 dólares valor aproximado mensual si tú pagaras un costo real sobre todo en los pasos que te estamos dando en mi que business serían unos 15 mil pesos mexicanos que son alrededor de 750 dólares americanos ese sería el costo real si pagaras por la capacitación que te vamos a dar y que tú la pagaras tal al costo que debe de ser pero eso no te va a costar el día de hoy a ti y esta oportunidad no sabemos cuánto tiempo la tengamos probablemente la tengamos un mes probablemente tú estés viendo esto el último día del mes que va a estar esta promoción porque se van a eliminar los videos de youtube y es el único lugar donde tú puedes ver esta oferta de valor esta oferta que te estamos dando ok entonces tú no vas a pagar 15 mil pesos mexicanos o 750 dólares americanos al mes y esto se habló muchísimo con parte del equipo estábamos diciendo cuánto les podríamos cobrar esta mentoría durante un año porque déjame decirte no es cualquier mentoría estamos haciendo un esfuerzo grandote enorme por darte todo el valor que tú necesitas para que tú puedas crecer en tu negocio y realmente mejores tu calidad de vida mejores tus ingresos y que incluso la inversión que tú realices la recuperes lo más rápido que se pueda incluso en un mes si te pedimos de 6 meses a un año para que tú tengas un gran negocio exitoso pero que tú la inversión que hagas la recuperes incluso en un mes ok un mes dos meses máximo tres meses entonces estuve pensando muchísimo en qué oferta podemos darte y que realmente la valores y la aproveches durante el tiempo limitado que estén estos videos en internet porque estos videos se van a quitar probablemente en 15 días en una semana o incluso mañana y ya no vas a volver a ver esta promoción y probablemente el link de inscripción obviamente desaparezca y la oferta desaparezca así que quiero que me escuches porque la oferta de valor la oferta única que hoy tenemos para ti es que por todo todo el año y no te vayas aún porque te tengo otra sorpresa más adelante que durante todo el año todo el año solamente te cueste 5 mil pesos mexicanos o sea en vez de pagar 15 mil pesos mensuales vas a pagar solamente 5 mil pesos durante un año ¿qué? o sea está regalado te estamos regalando una mentoría BQ Business durante un año realmente 5 mil pesos es nada comparado a los 15 mil pesos mensuales en dólares americanos son 250 dólares pero las sorpresas no acaban aquí oye Kareli yo no tengo los 5 mil pesos no te preocupes nosotros vamos a financiar y no te vamos a pedir los 5 mil pesos o los 250 dólares inmediatamente lo vas a realizar en pagos mensuales ¿ok? el pago mensual te va a costar solamente 399 pesos mexicanos no pagues los 5 mil pesos de golpe págalo mes tras mes mes tras mes hasta que se cumpla el año y tú puedas disfrutar de toda esta mentoría sin tener que soltar los 5 mil pesos y lo hacemos de esta forma porque confiamos tanto en lo que te vamos a dar que te damos la oportunidad de pagar nada es menos de una suscripción al gym es menos del pago mensual del celular y es algo que no solamente va a duplicar va a triplicar va a cuadriplicar todas tus ventas y todas tus aplicaciones de uñas te va a dar el conocimiento que tú necesitas para que tú puedas ser una persona personal y profesionalmente de alto nivel que puedas dejar de estar en las ligas bajas que estés en las ligas altas y que puedas lograr todos los resultados que tú siempre has querido y que lo logres ahora que salgas de tu zona de confort y a un costo completamente de verdad ridículo que te estamos regalando te estamos obsequiando todo el costo realmente para que tú ni siquiera pagues los 5 mil pesos sino pagues 399 pesos mexicanos al mes que son alrededor de unos 19 dólares 20 dólares americanos si tú dejas pasar esta oferta es porque realmente no quieres ser una técnica de uñas profesional así que si realmente quieres lograr todo lo que deseas mejorar tu calidad de vida darle una mejor calidad de vida a tu familia a tus hijos vamos simplemente ser más profesional mejorar como persona crecer profesionalmente saber de negocios saber cómo hacer las cosas aquí tienes la oportunidad si de verdad no la aprovechas es porque realmente no quieres salir de tu zona de confort ya no puedo hacer más por ti lo que sí quiero decirte es que esto depende de ti tener resultados depende de ti yo me tardé 10 años o 15 años teniendo los resultados que tengo ahora yo te estoy diciendo a ti que los resultados los puedes tener desde el mes 1 si realmente te comprometes entonces tomar acción solamente depende de ti en el link de abajo aquí en la descripción vas a poder encontrar el link que te lleva a poder suscribirte y aprovechar este costo ojo este costo no se volverá a repetir ya te mencioné cuánto cuesta normalmente todo el programa BQ Business así que aprovechalo se parte de BQ Business te esperamos en la comunidad ya entrando en la comunidad vas a poder ver el manual de todo el curso básico cuando estés en nivel 2 el manual de nivel 2 los cuadernillos de trabajo de cada clase que se dé los cuadernillos de trabajo de los cursos de algunos de Infinite Nails vamos ya vas a poder ver todo el contenido el calendario los programas las repeticiones la comunidad de moment que son los retos mensuales ya vas a poder ser parte de ello vamos ya pagando suscribiéndote tienes acceso a todo a todo lo que es BQ Business pero necesitas tomar acción ya ahora ok a continuación te voy a dejar unos videos de cómo puedes hacer el pago de cómo es la plataforma de pagos completamente de confianza puedes dar de alta tu tarjeta de crédito o creo que también la tarjeta de débito para que se pueda cobrar de forma mensual y no tengas que no te bloqueen el pago y ya no tengas acceso a BQ Business entonces otra de las dudas que tienen ojo no se vende ningún programa por separado el sistema BQ Business compra consta de los 6 pasos y poco a poco vamos a ir agregando también más clases y más dinámicas dentro de BQ Business que lo único que hacen es ayudarte a crecer a ti de forma personal y profesional estaremos contigo y no te soltaremos tendrás una guía tendrás a una comunidad preciosa de mujeres que están haciendo lo mismo que tú y que quieren lograr a tener lo mismo que tú que son cumplir todos esos sueños y esas metas que tienes en tu corazón y en la mente así que lo único que tienes que hacer es tomar acción aprovechar que no te va a costar 15 mil pesos mensuales sino que te va a tener un costo de 5 mil pesos todo el año y ni siquiera tienes que pagar los 5 mil pesos sino se va a financiar para que tú puedas pagar de forma mensual solamente 399 pesos mexicanos que es menos de una ida al cine es menos de una suscripción al mes del gimnasio esto es una inversión jamás veas como un gasto todo lo que tenga que ver con las uñas velo como la mejor inversión que vas a hacer en tu vida velo como la mejor decisión que vas a tomar así que lo único que tienes que hacer es estar dentro de BQ Business y aprovechar este costo y esta oferta única que está por acabarse preguntas frecuentes acceso inmediato tienes acceso inmediato das de alta tu tarjeta entras en la suscripción te va a llegar un correo con toda la información y obviamente tienes que empezar a ver a donde te agregas toda la comunidad etcétera entonces tienes acceso inmediato incluye reconocimiento todos los cursos de Infinite Nails incluyen reconocimiento el diplomado nivel 1 nivel 2 nivel 3 nivel 4 incluye certificado por parte de BQ Nails si terminas todas tus actividades entonces si si incluye me funciona si aún no tengo salón de uñas te funciona a la perfección porque realmente es lo que necesitas esto es lo que necesitas te funciona si tienes salón de uñas si no tienes salón de uñas si trabajas a domicilio si trabajas en tu casa te funciona estés en la etapa en la que estés estés iniciando o lleves 5 años 10 años si quieras tener ya resultados de verdad te funciona ¿hay algún cargo extra? ¿costo extra? esa es una pregunta buenísima tú ya te comprometiste o yo ya me comprometí a que tú vas a pagar solamente 399 pesos mexicanos si en 5 meses o en 6 meses yo subo el costo y lo doy en 999 pesos mexicanos que son 50 dólares aproximadamente tú no vas a pagar nada extra tú sigues pagando lo mismo porque yo me estoy comprometiendo ahora contigo no va a existir ningún costo extra tienes all access tienes acceso a todo entonces no no hay ningún costo extra al contrario puedes ganar muchísimas cosas en The Moment ¿qué pasa si dejas de pagar? ok ¿qué va a pasar? yo estaría muy triste y parte del equipo y todo el equipo también porque sería una técnica de uñas que se está perdiendo de una información valiosísima pero al momento de dejar de pagar también dejas de tener acceso a todo el sistema Business Morning Mentoring Live Diplomado todo dejas de tener acceso completamente a todo tiene que estar activa tu mensualidad para que tú puedas tener acceso a todo lo que es BQ Business ¿sale? y con esto me despido esperándote estar dentro de la comunidad en los Zoom que hagamos o en las clases de YouTube o en los comentarios o en los programas o vamos me encantaría conocerlas algún día visitar su país incluso hacer un evento por allá en cualquier país del mundo para mí sería un placer vamos a estar muy contentos de recibirte bienvenido aprovecha y toma acción ahora deja de esperar el momento el momento es ahora te voy a dejar aquí cómo poder realizar tu pago en la plataforma y bienvenida a BQ Business hasta luego bien chicas entonces en el momento en el que ustedes le den click al enlace que está en la descripción les aparecerá una página como esta en este caso del lado superior derecho dice México o bueno está la bandera de México entonces me aparece el costo en pesos mexicanos si tú le das en cambiar país y si estás en Brasil por ejemplo te aparecerá el precio en tu moneda si le das en Colombia en tu moneda etcétera en cada país tú puedes elegir para que veas el costo que te va a salir por mes ok o hacer la conversión en internet pero es más fácil aquí darle en cambiar país ya que tú elijas el país en el que te encuentras en la parte de abajo colocas tu nombre completo tu correo electrónico en confirmar tu email vuelve a escribir tu correo electrónico porque ahí es donde te llegará toda 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 la información ok y en la parte de abajo te dice tarjeta de crédito tarjeta de débito tarjeta de débito perdón o Paypal esto es para México si tú estás en otro país te van a aparecer las opciones de tu país ok ahora de preferencia domicilia la tarjeta para que no haya bloqueos ok tarjeta de débito tarjeta de débito o Paypal ok Paypal es un es muy seguro para pagar pero igual si tú agregas tu tarjeta tarjeta de crédito o débito en Hotmart es súper súper seguro por ejemplo aquí estamos en Aruba en Aruba solamente te acepta tarjeta de crédito y Paypal y entonces así lo vas a hacer con cada país ok ya que hayas elegido colocas los datos de tu tarjeta o si eliges Paypal colocas los los datos de tu Paypal y le das en comprar ahora en ese momento te llegará un correo electrónico confirmando tu compra y vas a poder tener acceso inmediato a todo así que si te das cuenta la forma de comprar la forma de suscribirte es muy muy fácil ok te mando un fuerte abrazo y hasta luego ¿ya viste cómo se realiza el pago y no te has inscrito a V2Business? ¿cuántas veces has gastado más de 5 mil pesos? ¿cuánto te ha costado tu curso básico que tal vez no aprendiste nada tu curso de actualización o mil capacitaciones en las que no has aprendido nada o muy poco y que estoy segura que son más de 15 mil pesos 20 mil pesos más de 300 dólares más de 500 dólares y realmente no has tenido los resultados que deseas así que deja de esperarte a que algo diferente pase porque ya está pasando así que aprovecha toma acción ahora y nos vemos en el programa hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!